Cuando te ríe hoy lento, caminas mi cuerpo, antes de rendirnos se revela el fuego y hablan en silencio tu pecho y mi pecho, así nos vamos convirtiendo tú y yo en dos gladiadores de tiempos modernos guerra entre dos fuegos, tu cuerpo y mi cuerpo, maravillosamente me hacen sentir tus besos, tú eres mi buena suerte maravillosamente se hace mi destino con solo tenerte y rendirme en tus caricias me libera de la muerte maravillosamente si el amor es esto que yo estoy sintiendo debo agradecerte este sentimiento más grande y hermoso a cada momento por ti me siento en otra dimensión y todo lo diera por hacer eternas todas estas cosas que contigo siento maravillosamente me hacen sentir tus besos, tú eres mi buena suerte maravillosamente se hace mi destino con solo tenerte rendirme en tus caricias me libera de la muerte pues tú me haces sentir maravillosamente pues tú me haces sentir maravillosamente 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 maravillosamente